¡Suscríbete al canal! 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 Amparito baila con soltura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amparito 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 ¡Suscríbete al canal! Amparito 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 Querer dentro del corazón Sin pudor, sin razón Con el fuego de la pasión Querer sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre ignoraría más Amar para poder luchar Con el fuego de la pasión